Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Galvez, visite a José y Pablo Sensi, productores y asesores de seguros. Sarmiento 379-21, teléfono 482076. ¿Qué tal amigos de A Todo Pesca? Nos encontramos en una nueva aventura. Hoy vamos a mostrarles cuál va a ser la cancha de pesca de lo que se viene dentro de muy poquito, el primero de marzo, la gran fiesta de la pesca variada acá en el Club Atlético Fran. Vamos a estar filmando un poco todo lo que tiene que ver con los distintos elementos de pesca que vamos a usar, las distintas carnadas, y mostrarles, si podemos, las diferentes especies, porque sabemos que hay muchísimas acá en nuestro río Coronda. No se muevan de ahí, comienza todo pesca, comienza pesca variada en el Club Atlético Fran. Bueno, ya nos encontramos en Fin de Zona, es la punta sur del islote, está marcada la bandera, no se puede pescar dentro de lo que es el otro arroyo, siempre sobre el río Coronda. Y del otro lado, tenemos la otra bandera, para marcar el fin de zona. La cancha, a más de una semana del torneo, ya está marcada. Carlito, modificamos un poquito la cancha, pero la verdad que era espectacular, un lugar nuevo, hermoso para los pescadores. Realmente, hemos cambiado la zona de pesca, como vos decís, Vale, ahora la hacemos entrando por la cortada de los suspiros, que antes la teníamos fuera de la zona, y bueno, y vamos a probar esta cancha nueva, que realmente es muy, muy pesquera. Así que bueno, ahora, después de terminar de marcar, ya vamos a empezar a hacer unos tiros, y vamos a mostrarle a la gente las especies que vamos a sacar. Por supuesto, por supuesto. Dentro de lo que van a hacer, son más o menos 27 especies? Son 27 especies, de las cuales van a medir 15 centímetros el mínimo. Y bueno, te digo más o menos cómo es el tema de la medición. De las 27 especies, 24 van a ir con puntaje. Ajá. La medida mínima dijimos 15 centímetros, y la primera pieza va a valer 150 puntos, la segunda 100 puntos, y la tercera 50 puntos. Si completás las tres especies, las tres piezas, tenés 100 puntos extra. Muy bueno. Y después vamos a medir el patí, el armado y el mandú de cucharón, eso sí, por medida, porque de ahí vamos a sacar la pieza mayor, y si hay algún empate en piezas, en puntos, se va a definir por el largo de las piezas. Buenísimo, buenísimo. Una vez marcada la zona, ya tenemos todo listo, ahora vamos a arrancar con la pesca. Dale, dale. Vamos a ver qué pasa. Gusti. Hola, Vale, buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Linda la cancha nueva, eh. Linda la cancha, lindo el día, lindo el río. Mucha alternativa, como para los pescadores, puedan sacar diferentes especies, y estamos viendo que hay pescado, está saltando, hay pescado cazadores, que eso es lindo porque es muy entretenido, así que vamos a probar. Dale, dale. Ya, ya, dale. Vamos. Bueno, arrancamos la prueba. ¿Cómo anda, Guti? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Un día hermoso. La verdad que espectacular el día. Esperemos que... ¿Con qué va a arrancar, a ver? Sí, bienito para sacar pescadito chisco. Sí, sí, tenemos que... Convengamos que la medida mínima es 15 centímetros, así que esto conviene tener rapidez. Sí. ¡Qué hermoso lo que yo! ¡Ah! Lo estaba mintiendo. ¿Estas de dónde son estas? Estas son las del Chiwi. ¿Del Chiwi? La del Carlito, Timental, espectacular. ¿Qué eran el perrito? El perrito, sí, de él son las lombrices. Así que bueno. Muy buenas. Están muy buenas. Vamos a ver qué pasa. Vamos, arrancamos. Dale. Qué hermosas lombrices. Para que coma bien, ¿ven? Sí, espectacular. Muy buenas, Carmen. ¿Carlito? Bueno, mirá, recién arrancamos. Minuto y medio tuve que tener agua. Sí, recién arrancamos y ya tenemos, ya tuvimos pique. Así que vamos a ver de qué se trata. La primera pieza siempre es buena porque en esa no la tenemos. Dicen que sí. Marieta. Marieta. Y... Marietón. Mirá, y armado. Perfecto, dos especies ya en un tiro. En un tiro. Muy buenas. Las dos superan holgadamente los 15 centímetros. Como te decía, el armado va a ser una de las piezas que se va a medir. Así que ahí viene, mirá. Mirá, cuti y virrey. Virrey. Recién arrancamos la zona y ya... Gustavo, no te dejaron ni tirar a Guñamín ni armar. Ni armar, nada. Nada, 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 nada. Bueno, ustedes vinieron a filmar y con el cuti vamos a ver si podemos... Jajaja, buenísimo, buenísimo. Muy buen doblete. Y bueno, vamos a seguir. Como verán, muchachos, ya tenemos... Esta es la caña de Gustavo, ¿no? Pero bueno, como Gustavo está filmando... Pero qué hermoso amarillo, Guti, ¿eh? Qué hermoso. Hermosa mañana. Qué hermosa mañana, ¿eh? Muy lindo pescado. Muy bueno. ¿Te tenías fin a este lugar? Este lugar es un lugar que no corre mucho el agua. No hay mucha profundidad y el pescado va. Por la variedad me reviene. Muy buenísimo. ¿Otra especie más? Otra vez. Vamos por más. La verdad es que pegó primero un saque seco y después se prendió firme. Acá encuentran en la orillita poca profundidad. Siempre con lombrino, ¿no es cierto? Siempre con lombrino. Esa dormirona que trajo Carlito. Está fantástico. Bueno, otra especie más. Patí. Paticito lindo. Sobrado los quince. Sí, sí, señor. Hermosa pieza. Carlito, una parada. Ya tenemos amarillo, patí, marieta, armado, virrey. Cinco especies en un ratito y sin movernos mucho, digamos. Es la primer parada que hemos hecho. Sí. Y sin necesidad. Como hoy acá tengo otro. Y ahí tiene otro. Es increíble. Aparte tampoco se va a gastar mucho combustible. No, no, no. La cancha es corta. Va a ser espectacular. No va a haber que hacer muchas paradas porque cada parada que haces saca cinco o seis especies. Así que va a estar muy bueno. Bueno, y aclaramos que va a haber fiscalía fija, ¿no es cierto? Cuatro puestos de fiscales. Exacto. Vamos a hacer cuatro... Vamos a hacer cuatro puestos fijos. Y va a haber una lancha recorriendo la zona con el fiscal general. Viendo los elementos de pesca. Pidiendo por ahí que levanten las cañas para ver con qué elementos están pescando. Pedimos también un poco la colaboración de los pescadores que en ese momento no se enojen. Pero es un control que queremos hacer para que sea parejo para todos. Y lo más transparente posible, seguro. Al que esté pescando en regla no le va a molestar seguro. Por supuesto. No, ni hablar. Pero bueno, son cosas que uno tiene que ir viendo. De ir mejorando todo ese tema de fiscalización, de control. Así que de a poco yo creo que cada club va a ir implementando. Buenísimo. Gusti. ¿Me trajiste las coludas? Sí, señor. Están. Me parece que están por acá cerca. Están abajo de Guti, me parece. Ahora las vamos a hacer. ¿La vamos a poner a coluda? A ver si hay alguna otra especie con coluda. Sí, vamos a probar, vamos a probar. ¿Vamos a mandarle un saludo al amigo Nito de Morenera, kilómetro uno? No, Nito es fenómeno. ¿Un fenómeno? No, ayer fui y me cayó con la gorra, una maravilla. Buenísimo. Aparte una carnada de primera. Es espectacular, hicieron todas las piletas nuevas. Nuevo, nuevo. ¿Vos sabés qué le dije ayer? Digo, no tenía que vivir y esto no estaba. No, es todo nuevo. Cañería, piletones, aparte todas las carnadas. Todo. Anguilla, cacarudo, morena, coluda, lombriz, tripero, de todo. Buenísimo. ¿En qué kilómetro? Kilómetro uno, ¿no? Morenera, kilómetro uno. Morenera, kilómetro uno. Ruta uno, kilómetro uno. Sí, señor. De paso, sale de comprar la carnada y tiene al lado la panadería para llevar los bizcochos. Ya está. Tenemos todo. El combo completo. Vamos a seguir pescando. Y están los chinos enfrente que pueden llevar líquidos. Vamos a ver. ¿Qué grandecito esto va? ¿Se habrá enganchado? En una rama. En una rama, no importa. Ahí salió, ahí salió. Pero viene el pescado, ¿eh? Viene el pescado, viene el pescado. Con calma. Con calma. Otra especie apretador. Están ahí, ¿eh? Están ahí. ¿Qué pregunta tenés, Guti? Acá estamos usando una almejita de 20 gramos. Alivianamos bien, bien los plomos. Sí, señor, ¿eh? Espectacular. Estamos parados prácticamente en fin de zona. Ahí adelante. Les mostramos ahí. Está la bandera. Para cortar. No se puede entrar al arroyo este. Siempre sobre el río Coronda que está en esa zona. Así que estamos ya empezando a pescar. Y ya tenemos 7 especies en un ratito. Estoy, estoy, estoy. Miércoles de a dos. Mirá, Moncholo. Vienen enredados. Marieta, Moncholo. ¿Qué tenés? Un armado. Bueno, no. Esto es increíble. La cantidad de pescado que hay es impresionante. ¿Qué manera de ver pescado? Por Dios. Mucho pescado. A ver, vamos a aclarar. Es la primer parada, Gustavo. Es la primer parada que hacemos. Y ya creo que completamos 3, 4 especies. Es increíble. Marieta ya está completo. El armado está completo. El armado. El Moncholo. No falta uno. Sí, sí. No, no. Estamos realmente con muy, muy buena pesca. Vamos a hacer una movidita y vamos a ir ahí nomás. A esa puntita vamos a probar. Mirá donde vamos a mover 30 metros. Vinoteca Dioniso. Sorprende a tus sentidos. Transporte Don Enrique de Gandini Sociedad Anónima. Estamos en Primera Junta 561. Nueva Guardería Náutica El Mate. En Sauce Viejo. Barrio El Mate. Ex Guardería Náutica El Arca. Nueva Administración. Llámanos. 0342-155-27-6673. Guardería Náutica El Mate. Sauce Viejo. Santa Fe. La esquina de Don Bidón. Venta de artículos de limpieza. La esquina de Don Bidón. Te estamos esperando. España y Dorrego Galvez. El Ancla Mecánica Náutica. Servicio y mecánica general de motores fuera de borda. 2T y 4T. A carburador o inyección electrónica. Reparación de patas. Instalación de comando. Relogería y ecosondas. En caso de no poder acercarnos tu embarcación. Nosotros viajamos a donde se encuentre. Comunicate al 3404-511-954. El Ancla Mecánica Náutica Galvez. Disfruta de la pesca, la tranquilidad y los paraísos naturales. Con Excursiones de Pesca Santa Fe. Lancha totalmente equipada para disfrutar de una jornada entre amigos o en familia. Con los mejores guías de la zona. Excursiones de Pesca Santa Fe. Hacé tu reserva al 0342-155-433-3622. Excursiones de Pesca Santa Fe. Algo diferente. Sí, señor. Autoservicio La Moderna. Con más de 30 años al servicio de la gente. Donde podrás encontrar gran variedad en carne de ternera, pollo, cerdo y elaboraciones de la casa. Martes, jueves y domingo, un 10% de descuento en cualquier artículo de almacén. También contamos con verdura, pan, lácteos y mucho más. Estamos en 25 de mayo y General López. A 100 metros de la ruta 80. De 8 a 12.30 y de 16 a 21.30. Autoservicio La Moderna. Arocena. Santa Fe. Concurso de Pesca Variada de Embarcado con devolución en Sauce Viejo. Premios del primero al décimo. Premios a la dama, menor y pieza mayor. Organiza Subcomisión de Pesca del Club Atlético Frank. Para mí es un blanco. Blanco o trompudo. Es blanco o trompudo, algo de eso es. Vamos a traerlo con calma. Blanco o mandúa, como le dicen los amigos entrerrianos. A ver Gustavo lo querés. Muy bueno. Qué manera de ver especies. Como dijimos, estamos a 30 metros del lugar donde estábamos pescando antes. Y variamos las especies. Es impresionante. Estamos en ese lugar. Cambia totalmente. Vamos variando y vamos variando el pescado. Persiguen al pescador. Y lo acusan de hacer estragos. Sin pensar que en muchos pagos hay gente que esto le pasa. Deben vivir de la caza, del rebusca y de la pesca. Porque cuando el hambre aprieta, ellos igual deben comer. Trompudo. 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 Que grande, loco. ¿Qué dije yo? Que iba a la caza. Mirá. Y patí. Y patí. Trompudo y patí. Que grande. ¿Qué dije que iba a la caza? Trompudo. Está el trompudo. Que grande, viejo. Trompudo y patí. Que pasa a los 15. Así que ya está adentro. Perfecto. ¿Cuántos hay patí ya? Dos patí. Dos patí. ¿Qué manera de ver pescado? Qué lindo, che. Muevan mi explicación bien de abajo. Ellos no tienen trabajo y otra cosa no les queda. Viven juntando monedas para poder sobrevivir. Y en lugar de perseguir, debemos darle una mano. Hay velitos más a mano que cada día más se expanden y que son mucho más grandes que a todo humano nos incluye. La palometa, Carlito, va sin medida, ¿no? Sin medida. Palometa y raya van sin medida. Son las tres especies, las tres piezas por especie, pero sin medida. Buenísimo. Bueno, viejo. Listo. ¿Vamos a seguir? Vamos. Tenemos el cuti con pescado. Carlito que no me dejó ni prender ni la cámara siquiera. Una chanchita. Mirá la chanchita. Con otra especie. Mirá, mirá, mirá. Doblete. Ahí está la chanchita. Mirá. Un tiro y tenemos, mirá. Una, dos, tres chanchitas. Qué manera ver. Yo, ¿qué te dije? ¿Dónde está la chanchita? Me dijiste. Acá está la chanchita. Vamos a buscarla que está acá. Completa la especie en un tiro. Completa. Qué bárbaro, loco. Qué bárbaro. Muy bueno, viejito. ¿Seguimos? No me voy a meter. Ante la ley, soy pecador. Cometí el error de pecar por amor en la tierra sagrada. Se me acusa de haber preparado el honor. Y de caza mayor como un depredador. Mientras esperamos la pesca, unos buenos mates. Unos buenos mates. Muchos buenos mates. Me veis, ni hablar a esta hora. Espectacular, ¿eh? Es en barro. Es en barro. Es en barro, Matías, o qué bueno. Para que vamos a mover el día. Peresta el día para... Espectacular. Estar haciendo esta actividad y tomando unos buenos... Carlitos, si seguimos así, ¿vos tenés que salir a buscar cosas raras, eh? La verdad que sí. Vamos a buscar especias al pueblo, no sé, porque hay de todo, ¿eh? La verdad es que todo lo que es chiquitaje, esas cosas, hay de todo. Vamos a tener que salir a decir alguna pecera por ahí desocupada. Y hemos sacado también patí, moncholos. Pero mirá, 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 no alcanzó ni a caer, mirá. Está puesto ese busti. Muy bueno. En la corrida, en la corrida. Vimos, no, 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 pero aparte está filmado porque vimos cuando tiraste, estaba todo, te prendiste un cigarrillo. Terrible, prendiste un cigarrillo para esperar a que pique. Y en este caso con mojarrín está vos. Con mojarrín y con plomo de 250. Increíble. No, no, pero fue automático. Qué lindo. Parece linda pieza. Tiene toda la pinta de ser un pescado bueno. Esperemos que sea otra especie. Por el pique, está rápido, parece moncholos. Totalmente. Lo que hay que conocer es. Qué grande. Es mal pique rápido ese. Cazó lo hago en la corrida. Tal vez no suene bien lo que voy a decir. Pero en este caso, ahí se demuestra que hay programas de pesca que saben de pesca. Él dijo que era un moncholo. Y ahí lo sacó. Son casi 30 años de programa. Es así, es así. Pero por ahí vemos a algunos que... Que la filuletean y dibujan un poco, ¿no? Dibujan, dibujan, dibujan. Vamos a seguir pescando. Dale. Muy buena pesca. Dada esta zona. A ver, el río Colonda. En todos lugares. Bueno. Es muy bueno. Pero... Yo veo que esta pesca, esta zona de acá... Realmente... Realmente... Te vamos a decir que fue a pedido de algunos pescadores y me incluyo, ¿eh? Seguro. 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 Seguro por conocer y seguro. El cambio de cancha, sí, señor. Está bárbaro. Valentín me dijo, mira, hay mucha gente y a mí también. Mira, me dijo, vamos a hacerlo. Lo único que yo te pido es que me dejes de elegir la cancha. La quema, como es la situación. Exactamente. Yo voy a... No hay ningún problema, vale. Y el vale me... No, la verdad que es muy buena pesca. Mira tu caña, Agustín. Mira tu caña. Y dijimos que la íbamos a hacer para este lado, agarramos sin ningún problema, cortamos los suspiros, un pedacito más. Y fijate que todavía no salimos la cortada de los suspiros. ¿Estamos en cancha nueva todavía? Todavía estamos en cancha nueva. Para que vea la cantidad ya de especies que hemos sacado. Y no son las 10 de la mañana. No, realmente hay muy, muy buenas pescas. Espero que se siga manteniendo. Yo calculo que sí. Yo creo que si entra un poquito de agua va a mejorar. Espero que sí. Va a mejorar. Agua va a entrar. Porque el salado viene con mucha agua. De arriba también algo de agua viene. Así que va a haber un repunte. Pero yo creo que el pique va a seguir estando vuelta. Está totalmente garantizado. Sí, sí, me acuerdo. Vamos. Agua. Sacamos un pescadito y ahora con la caña de Gustavo. En el mismo lugar se viene el otro armado. Venía, venía mirando la caña también mientras estaba. Sí, sí, realmente. Mientras estaba sacando. ¿Este es uno de los que se mide o no? El armado se mide. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Uy. quizá patente o dinero diría que la cuesta un pájaro caltero, un incordión igual y chaval vamos a tener que ponerle música de fondo nada jajaja tenemos un cantor me respetan los esteros, soy puestero y cazador bueno un tape, que doblete papá eh un bogón para afuera saca la bucha no boludo, dame y filme linda boguita che, muy buena loco pero que doblete, mirá tape y boga impresionante boludo impresionante que pesca que hay loco que hermosa boga loco muy bueno loco tape que da los 15 tranquilamente tenemos la regla, no lo vamos a medir pero da los 15 seguro que lindo pescado aparte que hermosura con la coluda mirá vos gusti, un fenómeno papá que dolete te mandaste loco que hermosura che que hermosura che domingo 15 de marzo concurso de pesca embarcado fiesta de la palometa importantes premios inscripción por trío 3.900 pesos comunicate al 3456 4956 4950 07 facebook club pesca federación invita dirección de deportes municipalidad de federación domingo domingo 29 de marzo concurso media variada en Villa Urquiza modalidad de pesca 10 especies por 3 especies marieta amarillo moncholo patí armado surubí picudo manduvé palometa blanco inscripciones en casa de pesca del ciervo 4.500 pesos premios órdenes de compra del primero al décimo puesto premiación especial trios locales dama cadete pieza mayor concurso media variada en Villa Urquiza te esperamos organiza y fiscaliza Peña Villa Urquiza pesca invita Villa Urquiza 4 y 5 de abril octava edición de la fiesta provincial del pescador deportivo más de 200.000 pesos en premios sorteo de una embarcación con trailer entre todos los inscriptos valor de la inscripción 5.000 pesos hasta el 31 de marzo organiza club de pescadores y náutico paraná fiscaliza pesca 4 y 5 de abril fiesta provincial del pescador deportivo los esperamos Sodería Sodería Braida fábrica y venta de soda gaseosas gas y chop estamos en Saavedra 2024 hace tu pedido al 49 30 148 Sodería Braida más de 40 años llevando calidad a su mesa el club atlético Frank división pesca te invita a disfrutar de la vida al aire libre bajada de lancha camping a la orilla del río con asadores proveeduría y juego para chicos vive un día de pesca de descanso de paz visita nuestro bungalows comunicate al 0342 495 0022 club atlético Frank división pesca email club atlético frank arroba gmail.com armería el cirirí caza pesca camping en San Carlos Centro nuevo local Belgrano 698 armería el cirirí en la ciudad de Galvez armería fornari caza pesca camping estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre armería fornari todo para la caza y la pesca jajaja mostró mostró de la correntada bueno un apretador más composta de mojarra mostró de la correntada sobran los 15 estes chavales suurex capa pp 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 Tremendo, tremendo, con lombrices, con lombrices, con lombrices, el valio me dijo que pruebe ahí con lombrices a ver si había un bajrecito de correntada y nos quedamos en la raya, realmente muy buena fe. Hay de todo, ¿eh? Bueno, después de la raya, otro pique, el bichingue dijo Fernando, tape querido, muy bien, otro tapecito, muy bueno, muy lindo, che, que barro, como da, que manera, que pescado. Increíble, la pesca que hay, tremendo. Tremendo, tremendo. Excelente. Bueno, no les muestro más lugares, ya está, basta, ya les mostramos de todo, basta. Estamos vivando a todos los que vieran a venir. No, basta, no mostremos más Agustis. El tema es que nosotros también vamos a participar, así que... Y bueno, bueno, pero ahora vamos a sacarlo acá y lo vamos a filmar en otro lado. Vamos a usar los lugares quietos, a partir de ahora, basta. Basta, basta. Toma es panorámica, primero plano todo ahora, en adelante. Es chiquito, no, tirado. Bonito, no. Sintió. Ah, abadrecito, la correntada esa no la teníamos, ¿eh? No, está faltada, che. Oro, oro en polvo, ¿eh? Acá está la especie que faltaba. A ver, si te tiene colita larga. Vamos a medirlo. Acá hay una medida. Vamos a medirlo, a ver. Hay una medida. Si no está muy bien por la medida. Sobra. Pasamos. Sobra. Sobra, 15 centímetros. Muy bueno, che. Otra más. Vamos, Gu. Doblete, 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 doblete. Bueno, 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 bueno. No, no, no. No, no, no. Se salió de la naturaleza. Mortal, mortal. No. Miren, 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 miren. Lejano, va. Basta, 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 basta. Ah, bueno. Qué manera de haber, por Dios, pescado. Qué manera de haber pescado. Mirá, mirá lo que hay en la forma. Bueno, muchachos, si no vienen al torneo el 1 de marzo con todo lo que está viendo, realmente es porque no les gusta la pelga. Si quieren venir a disfrutar un día con los amigos, pasarla así, disfrutar de un día sobre este río, es maravilloso. Carlitos, bueno, creo que mostrando lo que estamos mostrando en el programa del Vali, en el mío. Impresionante. Sí, las condiciones de pesca están dadas. Realmente un doblete hizo recién Gustavo, mirá. Impresionante. De dos picharones. Aparte estábamos viendo mucha actividad de chafalotes, se ven otros pescados. Va a ser para muchas especies, muchas, muchas especies. Va a haber muchas especies. Realmente está, las condiciones. Hermosa pieza. Sí, mira lo que es. Muy bueno. Vimos el mojarrín que andaba por acá, le tiramos con mojarrín. Ahí lo tenemos, teníamos preparadito que traíamos de antes. Y ahí está. Hermoso, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos, vamos. ¿Qué? Agárrate, Carlito. Una rayita. Una rayita. Sí. No la dejes que se acueste. No la dejes que se acueste. Rayo de línea. Casi completa. ¡Qué bárbaro, loco! No, no para salir pescado. Es impresionante, ¿eh? No para salir pescado. Lo que no es tener tiempo para tomar un trago. Nada, 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 nada. Imposible. Imposible. A full estuvimos hoy. Muy bueno. Qué pesca, loco, ¿eh? Qué pesca. La verdad, impresionante, ¿eh? Buenísimo. Y no queda otra. Vamos a seguir. Cucharon, cachorrito. ¡Vamos, Gusti! ¡Vamos, Gusti! ¡Cuchara, cuchara, cuchara! ¡Mierda, que anda mal el bonetero! ¿Qué tal el tipo, eh? Está en acá abajo, ¿eh? Está en acá abajo, ¿no? Sí. Muy buena, Bu. Qué hermoso bicho. Hermoso. Hermoso bicho. La verdad, impresionante, ¿eh? ¿Y? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mirá. Otra especie. Otra especie. Con línea y todo viene. ¿Y ahora? ¿Qué me contás? ¿Y ahora de qué nos disfrazamos? Pobres los fiscales, ¿eh? Mirá. Con los dos anzuelitos se agarraba el bolso. Qué boquita, papá. Qué lindo, armadito. Corazón, corazón. Que llora con tanta pena. Corazón, corazón. Corazón, sol. Yo te daré un pedacito. Si lo quieres de mi amor. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy Indudablemente las especies están Hay muchas más de las que sacamos Porque estuvimos viendo gran actividad de chafalotes Hay otras especies que no pudimos sacar hoy Que también están porque vimos que el amigo moraja Y muchos amigos estuvieron dando una vuelta por la cancha y la sacaron Así que no se pierdan de este hermoso concurso de pesca Que se viene el primero de marzo Gracias a todos, nos encontramos la próxima semana en una nueva vez